Bueno, buenas noches. Vamos a dar comienzo a la segunda reunión científica de la Sociedad Argentina de Patología. En el día de hoy, y siguiendo con esta metodología de reuniones, en las que centros de cualquier lugar del país organizan la reunión, el lugar es para la ciudad de San Miguel de Tucumán. Tenemos la oportunidad de compartir un caso de hipertensión portal. El caso va a estar presentado por el Servicio de Gastroenterología y Epatología del Hospital Centro de Salud Zenón Santillán, de San Miguel de Tucumán. Va a ser presentado por la doctora Claudia Gadea. Y posteriormente, el jefe de servicio, el doctor Garrocho, hará una puesta al día. Y paralelamente a la doctora Gadea, el doctor Diego Arufe, del Sanatorio Sagrado Corazón de Buenos Aires, también participará de la presentación con algunos comentarios. Y tendremos la oportunidad de contar como comentador el doctor Juan Carlos Bandi. El doctor Juan Carlos Bandi es conocido de la hepatología argentina. Es un hepatólogo, doctor en medicina del Hospital Italiano de Buenos Aires, que se dedica y tiene amplia experiencia en el ámbito de la hipertensión portal y de la hemodinamia. Así que bueno, seguramente vamos a tener un caso interesante que nos va a nutrir mucho. Saben que los que están en YouTube pueden formular preguntas, que después, en virtud del tiempo, veremos si pueden ser contestadas al final. Y antes de dar comienzo a la reunión, yo les quería comentar lo que ya comentamos en la reunión pasada, pero la repetición siempre es buena como metodología para acordarse de las cosas. Sabemos que en octubre de este año, precisamente del 4 al 6, vamos a tener el Congreso Argentino de Patología en la UCA. La verdad que es una actividad muy importante para nosotros. Estamos haciendo un esfuerzo enorme para poder contar con invitados extranjeros de renombre para que podamos disfrutar. Doctor Salvatore Piano de España, María Rey, que es argentina y está en Barcelona, Ramón Bataller de España, Juan Pablo Arap de Chile, y recientemente se ha incorporado a Nelly Hernández, que es vicepresidente de ALÉ, de la Asociación Latinoamericana de Hígado de Uruguay, que participa también del Congreso. Así que bueno, agéndenlo. Y bueno, para no sacarle más tiempo a la reunión, Claudia, te paso la palabra para que sigas con todo. Gracias. Bueno, buenas tardes, yo soy la doctora Claudia Gadea, soy gastroenteróloga y hepatóloga del Hospital Centro de Salud Senón Santillán, que es un hospital polivalente que está ubicado acá en la capital de nuestra provincia. Somos un servicio que tiene una residencia de gastroenterología y tenemos médicos residentes tanto de básica como de posbásica, los cuales están acá y nos han ayudado también con el caso clínico. Bueno, la siguiente, Sofí. El motivo de consulta, este paciente es derivado por Clínica América en el año 2017, posterior a un episodio de hemorragia digestiva sin antecedentes previos de este paciente y un hallazgo en la ecografía de espleno, megalia y plaquetopenia. Es derivado al consultorio de patología. Este paciente no tenía antecedentes de enfermedades crónicas, ni de consumo de alcohol, ni sustancias tóxicas, ni de patologías previas, sin cirugías ni transfusiones, no tomaba medicación de manera habitual. Este señor es deportista, nunca tuvo sobrepeso, como antecedentes familiares, su hijo tuvo púrpura trombocitopénica idiopática en la infancia y tiene una hermana con anemia hemolítica autoinmune. La siguiente. El 19 del 12 del 17, cuando llega a consulta, se solicita una ecografía Doppler abdominal, la cual informa inicialmente hígado de aspecto heterogéneo, hepatomegalia de 141 milímetros de longitud, de diámetro, la vesícula con litiasis múltiple, vena porta de 12 milímetros, sin trombo, flujo hepatopetal, suprahepáticas normales, con arteria hepática también normal y sin líquido en cavidad. El laboratorio en esa oportunidad se constata, como fue posterior al episodio de hemorragia, una hemoglobina de 7,9, un hematocrito de 26, plaquetas de 57 mil, un tiempo de protrombina de 14, con una actividad del 90%, enzimas hepáticas en valores normales, una ferremia en 127, ferritina 7,4, transferrina 327, buena síntesis hepática, con proteínas totales de 6,7, albumina 3,8 y gamma globulina 1,27. En esa oportunidad se realizan autoanticuerpos para enfermedades autoinmunes siendo negativos, serología para hepatitis B, hepatitis C, HIV negativos. Y se decide iniciar tratamiento de hierro y una videoendoscopía alta, ya no de screening, es decir, esto está de más, obviamente, para ver el estado de sus várices esofágicas, de las cuales él tiene su debut. En la endoscopía alta se constatan tres cordones varicosos grandes y se realiza banding y posteriormente a bandear las várices, se inicia la terapia con beta bloqueante propanolol 80 miligramos distribuido en dos tomas de 80 miligramos al día. Y continuar hierro bioral. La siguiente. En ese momento nosotros decidimos, como este señor tiene una obra social, que tiene convenio con el sanatorio Sagrado Corazón, lo derivamos a centro de trasplante hepático con la presunción en ese momento de cirrosis criptogénica. ¿Qué la realiza él en el año 2018? El laboratorio en ese entonces, obviamente, era similar al primero, con unas plaquetas de 46 mil, enzimas hepáticas aceptables, un ionograma normal, y comienza con aumento de la gama globulina policlonal. Y se suspende el hierro. La que sigue. Esa tomografía la realiza en Sagrado Corazón el equipo con el doctor Diego Arufe. No sé si la puede pasar. Y Diego, si querés aportar algo. Esta es 2018. Sí, buenas noches a todos. Gracias por la invitación y por permitirme participar del caso. Este es un paciente que, como muchos pacientes, nos derivan a los centros de trasplante. La indicación para la derivación era la hemorragia avaricial. El paciente tenía claros signos de hipertensión portal. Y venía con un laboratorio, obviamente, con plaquetopenia y con una ecografía que decía que era sugestivo, que tenía un hilo heterogéneo, pero no describía ningún otro signo de patopatía crónica. Nosotros empezamos a evaluarlo, la evaluación pretrasplante, y lo que nos encontramos era, primero, que no teníamos clara la etiología de la supuesta cirrosis del señor. Y nosotros tenemos la costumbre como centro de hacer nuestras propias ecografías. Y ecográficamente, la verdad que no parecía un hígado con características de cirrosis, como describía la ecografía previa. Sí claramente tenía hipertensión portal, incluso tenía alguna variante anatómica de la vena porta. Y bueno, y con esta tomografía un poco terminamos de tener la presunción clínica por imágenes de que, si bien claramente tenía hipertensión portal, el paciente no nos parecía que fuera un paciente que tuviera una cirrosis claramente establecida. Entonces, fue por ese motivo que decidimos avanzar con la biopsia hepática. un poco para tener el gol estándar de que el paciente fuera o no fuera cirrótico y para discriminar la etiología de la hipertensión portal. Continua vos, Claudia. Luego de su evaluación en el centro de trasplante, bueno, pensando que era un cirrótico, Chayla a 5 puntos con un Doppler que demostraba, como bien dijo Diego, un espleno megalia de 141, por 84, con hígado heterogéneo en esta ecografía Doppler hecha acá y continuaba con igual tratamientos. En la que sigue, Sofi, perdón. Se le realiza la evaluación que es un poco lo que adelantó Diego con un ecocardio con un patrón de relajación del ventrículo izquierdo normal, insuficiencia tricuspida leve, respiro normal y un ataque con hígado homogéneo y el espleno megalia evidente que es lo que mencionó Dieguito. ¿La que sigue? Entonces, el paciente retorna a Tucumán dejando pendiente lo que dijo Diego de realizar en una segunda oportunidad, pensamos, biopsiarlo acá versus hacer una biopsia transyugular. Retorna acá, continuando con el propanolol, más ácido fólico, se realiza una endoscopía de control, el 1 del 6 del 18 y se constatan varices pequeñas, una hemoglobina de 12.6, es decir, recupera bastante su hematócrita, o plaquetas, siguen en descenso de 37.000, función renal conservada, enzimas hepáticas normales, colesterol de 133, síntesis proteica normal con una luna de 3.9, gama globulina 1.12. Le indican filgastrim, una ampolla quincenal, hematología y se disminuye al estar las varices pequeñas, lo dejamos con propanolol 40 miligramos al día. Pasan prácticamente seis meses cuando recurre a control después de hacerse otra endoscopía, las varices estaban grandes esta vez y se hace esclerosis con bandas y queda una varice de techo gástrico que tenía indicación de esclerosis con cianoacrilato la cual no se pudo realizar. Se hace un doble herpático en otro centro acá en Tucumán donde el hígado es homogéneo y sin nódulos, una vena porta de 14 milímetros, flujo hepatopetal, vaso de 154, sin líquido en cavidad, con arteria hepática normal, las plaquetas se mantienen en el rango que tenían desde el principio, 39.000 y un alfafeto 1.6. Durante el año 2020, 2021, el paciente no pudo concurrir al control durante la pandemia de COVID-19 y en ese periodo largo de dos años el paciente no tuvo complicaciones en la misma. La que sigue. Pero al comenzar el año 2022, el paciente puede retornar al consultorio se realiza un anticuerpo antifosfolípido anticardiolipina siendo negativos y en el mes de mayo de ese mismo año tiene un episodio de hemorragia digestiva alta con requerimiento de procedimiento de urgencia de esclerosis de las várices sin poder esclerosar la várice de techo que está ahí pendiente. En el Doppler abdominal la trombosis aparece, trombosis portal, esplénica y mesentérica superior y es nuevamente derivado al centro de trasplante ante la posibilidad de realizar la biopsia transyugular y nueva evaluación. La que sigue. Esa es tuya, Diego, si podés comentar ahí ya la nueva tomo. Sí, nosotros volvimos a valorar al paciente, algo que no comenté en la primera evaluación que nosotros le hicimos fue que le hicimos una lastografía que daba 6 kilopascales y eso era bastante sugestivo de que el paciente no tuviera una hepatopatía crónica y que el origen de la hipertensión portal fuera de origen no cirrótico y bueno, nosotros volvimos a tomar contacto con el paciente en el 2022 y ante la situación que todavía no estaba la etiología marcada decidimos hacer una dióxia transyugular que la va a comentar después Claudia y bueno, que se ve en la tomografía que había progresado en una tomografía previa del 2018 que tenía permeabilidad vascular acá se ve cómo había progresado una trombosis nueva y obviamente había empedrado su cuadro de hipertensión portal y también con limitación desde el punto de vista de las opciones terapéuticas. Si eres Claudia comentar la biopsia vos. Sí, la que sigue Sofi creo que está ahí la biopsia dice percutenia pero es transyugular se obtuvieron 10 triadas portales evaluables donde se constataba disminución de la luz venosa portal dentro del tracto portal fibrótico es decir algunos puentes se reconocen pequeñas ramas de la vena porta con engrosamiento de su pared arterialización hiperplasia de células musculares lisas y de la pared de la vena arterializada algunas ramas de la vena porta presentan paredes delgadas de luces dilatadas y se hallan herniadas dentro del parenquime hepático que la rodea en otros casos se observa mayor dilatación de la vena porta donde la misma es al menos tres veces mayor que el tamaño de un conducto biliar hay incremento de los canales vasculares portales dentro del ácino existen zonas de esteatosis leve hepatocitos con cambios regenerativos superan el diámetro de un conducto biliar y no presenta cirrosis ni hiperplasia nodular regenerativa el diagnóstico de la biopsia es hipertensión portal extrahepática no sé si querés aportar algo Diego no no está bien hemos puesto una imagen representativa en realidad esta es de un paciente con hipertensión portal no cirrótica con HIV este que no es este el caso de este paciente porque no obtuvimos el vidrio pero se puede observar claramente que no hay puentes de fibrosis y hay un resaltamiento de las áreas vasculares del paciente la que sí en el centro de trasplante se realiza este procedimiento el cateterismo esplénico y esplenoportografía donde se observa oclusión completa de la vena esplénica involucrando el hilo hepático determinando intrincada circulación colateral con drenaje tardío e indirecto hacia várices gástricas y tardíamente hacia un schund espleno renal la presión directa del circuito esplénico es de 26 milímetros de mercurio de media y un intento frustro de recanalización de la vena esplénica y porta desde el acceso transesplénico y transhepático se completa con una embolización de trayecto de punción esplénica con coils no sé si querés aportar algo vos Dieguito si el planteo con el paciente era bueno tratar de de recanalizarle el sistema portal se intentó directamente hacer por vía combinada por vía transyugular y por vía transesplénica intentando recanalizar la esplénica y tratar de canalizar la porta lamentablemente no se pudo realizar el procedimiento por suerte no tuvimos complicaciones del mismo pero bueno no pudimos repelmeabilizarle con tips o ni siquiera con dilatación el sistema el sistema porta bien bueno la que sigue posteriormente es dado de alta el paciente del centro de trasplante y se deriva a nuestro centro para que hematología inicie anticoagulación hematología le realiza un dosaje de todos los factores de coagulación y vemos que están casi todos descendidos el factor 2 62% el factor 5 55 el 7 48 el 8 202 es decir es como si hubiese un aumento del factor 8 el 9 el 97% el 10 52 fibrinógeno 186 el tiempo de protrombina 13 segundos un dédímero por las nubes en 1736 con una actividad de protrombina de 58% un KPTT de 31 hematología descarta la anticoagulación porque en ese momento el paciente tenía 17.000 plaquetas la que sigue se hace un ecocardio el 23 del 3 del 23 donde se constata función sistólica del ventrículo normal sin las sinergias regionales cavidades derechas normales la insuficiencia mitral leve y comenzó a tener hipertensión pulmonar leve bueno por acá lo debo tener al estudio si lo tengo ya no sé si después quieren que les lea en detalle el laboratorio se constata el paciente sigue bueno está muy plaquetopénico él está por supuesto sin vitamina sin nada obviamente es un vaso no funcionante plaqueta de 22.000 y el único dato llamativo es decir mantiene buena síntesis con proteínas totales 7.15 alguna 3.5 es que realizamos un dosaje de proteína S libre el cual es del 58% está levemente disminuido para un valor de referencia de 60 a 140 lo cual no sé si es significativo pero bueno es como que este paciente tiene algo hematológico que nunca hemos terminado de ponerle un sello ni con hematología ni nosotros que ha sido lo que lo ha predispuesto a la trombosis invitamos a debatir y hay una fotito final donde estamos con los chicos del doctor Garrocho del doctor Merino que no está acá presente me voy a mutear o no sé si quieren hablar algo antes de que pasemos al doctor Garrocho bueno me muteo no yo solamente una reflexión que a veces se nos presta a veces los hematólogos son bastante reticentes anticoculares estos pacientes no sé qué experiencias tienen los que están escuchando en YouTube o si alguno puede comentar pero a veces estas trombosis de la vena porta ya sea en pacientes cirróticos o no cirróticos con plaquetopenia a veces los hematólogos son bastante reticentes a iniciar la anticoagulación y nos cuesta o sea hay pacientes que de repente no quedan anticoagulados porque tienen plaquetopenia o alteración del tiempo de protrombina y pasan los años los meses y las trombosis esplácnicas pasan a ser mayores y ya difíciles de resolver ya sea o lo dejas fuera de trasplante porque trombosan todos los vasos o incluso hasta procesos hemodinámicos y es un problema recurrente por lo menos que yo tengo en mi centro no sé yo levanté la mano pero no sé si lo hice bien si puedo hacer un par de comentarios o espero a que hable el doctor Garrocho no sé si querés hacer algún comentario hacelo y después también un par de preguntas de la historia más que nada para ver obviamente que es como si estuviéramos un poquito tarde por todo lo que imaginamos importancia desarrollo pandemia eso sin dudas pero ¿cuál es que recibido el tratamiento en la primera hemorragia y de dónde sangró? ¿eran de varices porque después le hicieron pero cuando vino primera consulta sangró y le hicieron algo? Sí en ese momento al paciente le hacen una primera sesión de esclerosis con bandas y lo derivan de clínica médica pensando pero si erótico está bien y ahí le ponen el propranolol sí bueno y después no se escaló con más imágenes complejas solo el Doppler la primera imagen compleja fue en el centro del doctor Arufe no, no, no él tenía tomografía ocurre lo siguiente que yo en ese momento estaba en el centro médico de OSECAC y no tengo esas imágenes no, no son preguntas pero para ir así para repasar las cosas para hacer y que para no, acá se taqueó se taqueó y daba también y tenía una no una tenía una elastografía no fibroscan que la hace acá un centro y bueno yo la verdad que no le tenía mucha fe yo estaba convencida que el paciente era cirrótico la verdad claro el tema yo quería apuntar a que tenemos dos áreas bien diferenciadas uno el tratamiento de las complicaciones de hipertensión por tal cualquiera sea el origen acá digamos en un paciente que sangró y que hay que evitar que vuelva a sangrar ya vuelvo a aclarar que pasó la pandemia la distancia todo esto saber si se puso en plan de erradicación porque hay unos gaps de tiempo independientemente de la pandemia que no sabemos qué pasó cuándo apareció la varice gástrica y todo eso un dato para valorar en el seguimiento de de estos de estos de bueno de los pacientes porque después podemos pasar a discutir es cirrótico o no cirrótico evidentemente tenemos una biopsia y es no impresión en los cirróticos pero qué pasó en el manejo de la prevención del sangrado si no se no se pudo porque el paciente no era no el paciente Juan el paciente es muy prolijo el paciente se realizó por año mínimo tres endoscopías bien el paciente era muy es muy prolijo y no resangró él durante la pandemia y se trató de hacer toda la erradicación salvo en el momento que aparece la varice de techo que acá nadie se atrevió de hacer con esas plaquetas cianoacrilato está bien está perfecto y después una pregunta metodológica digamos en los centros así como se hizo en el centro del doctor Arufe hacer biopsia transyulurar y estudiarlo en nuestro centro hubiera sido el primer gesto obviamente que a veces se puede no se puede y no se puede digamos pero biopsia manometría y estudiarlo un poquito más y eventualmente cuando aparece la primera sospecha de trombosis hacer un arterio con espleno porto de retorno lamentablemente no tenemos la imagen ni de la biopsia ni del procedimiento frustro de la repermeabilización pero sería bueno es lo que hago yo en los pacientes con cavernomatosis portal trombosis portal con cirrosis o sin cirrosis biopsia manometría y arterio con esplenoporto por si estas cosas siguen avanzando y tenemos que estar preparados para hacer un TIPS una punción esplénica o una cirugía derivativa yo solo lo nombro como metodología diagnóstica nada no y eventual tratamiento esas eran las tenés mucha plata vos acá en el norte no pero no pero ya lo entiendo no digo que no no te digo en broma Juancito no pero le hiciste no sé cuántas le hiciste no sé cuántas endoscopias que no deben ser gratis o si no no bueno ya está ya era eso no más bueno de alguna forma antes que pasemos te decía que este paciente de alguna manera hizo circulaciones caracterales en forma espontánea y se mandó también un zoom en pleno renal que sería un procedimiento uno de los procedimientos quirúrgicos en el tratamiento en el centro de la hipertensión portal aparte del farmacológico más el endoscópico entonces es como que daría la sensación de que fisiológicamente él pudiera haber disminuido su hipertensión portal ¿no? porque lo hizo en forma espontánea toda esta situación de hecho tiene 22.000 caquetes y el paciente camina como si no tuviera nada sí perdón Carlos pero sabemos que él si un estreno renal espontáneo es ineficaz puede colaborar en bajar un poco la presión pero puede colaborar más a la trombosis que a bajar de manera eficaz la presión portal sí así es bueno si no hay más pregunta sigo yo ahí compartimos la presentación bueno en realidad si bien el título dice hipertensión portal no cirrótica en realidad vamos a referir bastante a lo que es la hipertensión portal en sí porque sabemos que la no cirrótica entra todo dentro de una misma clasificación en sí y posteriormente haremos una evaluación del diagnóstico ¿no es cierto? de la forma de diagnóstico tanto invasivo como no invasivo que podemos hacer de una hipertensión portal para saber si ese paciente pudiera tener varices esofágicas haremos una clasificación de la hipertensión portal no cirrótica y después diré también un pequeño cuadrito que me parece práctico a mi modo de ver y terminaremos con algunas preguntas todos relacionados con este paciente la próxima bueno hoy sabemos definir o podemos definir la hipertensión portal como todos saben como un síndrome clínico definido por el aumento del gradiente entre la presión portal y la presión venosa sistémica en cualquier sector del sistema venoso portable la próxima el gradiente de presión venoso hepática normal oscila entre 1 y 5 o sea esto normalmente estos pacientes que tienen estos valores todos saben que no tienen hipertensión portal y decimos que es clínicamente significativa cuando es mayor de 10 milímetros de mercurio y aquí pueden empezar algunas complicaciones como varices en menor medida hemorragia por varices pero también puede aparecer así en este tipo de pacientes la próxima dentro de la base fisiológica de una hipertensión portal pero en un paciente con cirrosis es consecuencia habitualmente de dos factores hoy un incremento de la resistencia intrepática por un lado y por otro lado hay un aumento del aflujo sanguíneo a nivel portal todas estas consecuencias estos dos factores empiezan a ser las bases fisiológicas de la hipertensión portal la siguiente como pueden ver acá lo primero que se produce en la hipertensión portal es una vasodilatación esplénica esto genera una hipotensión una hipovolemia que si bien en el paciente puede tener una bolemia normal una bolemia elevada pero la bolemia efectiva para que nosotros tengamos un buen flujo renal y una buena diuresis está disminuida esto va a generar una activación del sistema de la hipertensión al dosterone y el sistema simpático lo cual va a traer primero retención de sodio posiblemente retención de agua y va a incrementar aún más el flujo de hipotensión portal por otro lado se pueden empezar a producir colaterales portosistémica y entre ellas va a aparecer la varice esofágica en el paciente con cirrosia entonces vamos a tener una resistencia hepática generalmente incrementada encima la próxima entonces cuando uno empieza a clasificar la hipertensión portal de acuerdo al gradiente venoso decimos que si tiene menos de 5 milímetros de mercurio es una presión normal si el gradiente entre 5 a 10 estamos hablando de una hipertensión portal subclínica o clínicamente no significativa si es mayor de 10 una hipertensión portal clínicamente significativa y ya se asocia al desarrollo de la varice esofágica y empieza a aumentar el riesgo de descompensación dentro de los próximos 5 años ahora cuando ese gradiente venoso ya es mayor de 12 estamos en una hipertensión portal severa y a esto ya se asocia digamos así a la ruptura de la pared varicial y la posterior hemorragia digestiva no existe hemorragia varicial por lo general cuando el gradiente venoso portal es menor de 12 ese de alguna manera es el objetivo terapéutico cuando uno está tratando una hipertensión portal si asirótica o no asirótica la próxima ¿cómo medimos entonces la presión portal? de acuerdo al gradiente de presión venosa hepática la próxima en el gradiente de presión venosa hepática diferencia entre la presión de la vena suprapática en posición ocluida enclavada o wedget y la presión venosa suprapática en posición libre medida mediante acceso venoso yugular o bien femoral el gradiente de presión venosa hepática presión enclavada presión libre en la vena suprapática la enclavada nos va a medir la presión sinusoidal la cual es elevada en pacientes con cirrosis por los cambios estructurales que habíamos nombrado a nivel del hígado mejor marcador subrogante de hipertensión portal en cirrosis refleja de manera precisa la presión portal y se correlaciona de alguna manera con los distintos estadios clínicos de la cirrosis pudiera tener este paciente o sea la historia natural de que puede llegar a tener la cirrosis en el paciente de acuerdo al momento que le estamos haciendo el estudio la próxima como vemos aquí el gradiente de presión de la venosa hepática se relaciona con los estadios clínicos de la cirrosis así tenemos que en una cirrosis compensada generalmente el gradiente de presión es menor de 10 generalmente o hay alguna varice o no hay varice pero si el gradiente es mayor de 10 ya vamos a tener la presencia de varice uno busca siempre a este nivel hacer un tratamiento etiológico si no existiera para prevenir fundamentalmente la descompensación de su cirrosis ahora cuando estamos en una cirrosis descompensada podemos ya tener hemorragia varicial así que encefalopatía ya ese gradiente es mayor de 12 por eso la correlación entre el gradiente de presión de la vena hepática y el estadio del paciente cirrótico como vemos posteriormente si la cirrosis no se puede controlar o avanza en su historia natural podemos tener hemorragia recurrente varicial asitirrefractaria complicaciones como el conatremia síndrome hepatocenal encéfalo recurrente y pericia pero aquí lo fundamental es tratar de controlar la hemorragia digestiva que es lo más grande en cierto detalle lo más importante que se le prevé tener a este paciente pues sea hay que buscar la prevención del resangrado y la mayor descompensación y por último la muerte de este paciente que muchas veces cuando ya hay gradiente mayor de 20 tenemos un paciente sumamente comprometido y con grandes posibilidades no es cierto de fallecimiento del médico la próxima esto es un poco si uno ve la historia natural también de las varices sofásicas del paciente con hipertensión portal independiente que sea como le decíamos recién cirrótica o no cirrótica la prevalencia de varices son un 40% de pacientes con cirrosis compensada las pueden tener y un 60% van a tener asitis solo cuando el gradiente de presión de la venepática es mayor de 10 milímetros de mercurio la próxima esto es una cosa que muchas veces es importante porque a veces los clínicos los mismos gastroenterólogos y eventualmente los terapistas piensan que la hemorragia varicial se debe básicamente al trastorno de la coagulación del paciente en realidad no es así sino que hay un aumento de la tensión de la varice que determina su ruptura o sea mayor hipertensión portal mayor posibilidad de tensión de la pared de la base y mayor posibilidad de hemorragia desistiva alta por ruptura por trastorno de coagulación entonces como vemos aquí inversamente proporcional al grosor de la pared varicial el tamaño de las varices es el mejor factor predictivo de la hemorragia independiente de que el paciente pudiera tener signos indirectos de un probable sangrado no es cierto en sí la próxima la hemorragia solo se produce entonces cuando el gradiente de presión venosa mayor de 12 es una cosa que hay que tenerlo generalmente en cuenta la presencia de puntos reducción del espesor de la pared indica aumento del riesgo de hemorragia la mortalidad suele ser aproximadamente un 20% en 6 semanas y un 5 o un 8% van a fallecer dentro de las primeras 48 horas ¿cuáles son entonces los factores de riesgo que pueden aumentar el fracaso del control de la hemorragia de origen varicial? Fundamentalmente la infección bacteriana el sangrado activo durante una endoscopía y el gradiente de venoso portal que pudiera tener si es mayor de 12 o está cercano a los 20 del paciente en sí aquí ustedes pueden ver en la foto las varices esofagicas sangrantes en sí la próxima entonces en un diagnóstico de una cirrosis o una sospecha o sospecha de una hipertensión por tal sea cirrótico o no que tengo una espenomegalia plaquetopenia asiti uno hace generalmente una endoscopía oral esa vamos a ver si el paciente tiene una varicesofágica si no las tiene se hace una endoscopía cada dos o tres años pero si aparecen como vemos acá varicesofágicas hay que evaluar si son pequeñas si son grandes es decir si son mayores o menores de 5 milímetros si son menores de 5 milímetros existen signos de riesgo hemorragico si uno ve que no existen puntos de hemorragico no hay riesgo son pequeñas continuamos con el control endoscópico cada uno cada año cada uno cada dos años en sí si vemos que existe en riesgo hemorragico ese paciente entonces podemos usar beta bloqueante ahora si ese paciente tiene intolerancia a los beta bloqueantes uno puede usar la ligadura endoscópica con bandas pero hay que tener en cuenta que la hipertensión por tal sigue y por más que nosotros tratemos de erradicar las varices al haber hipertensión esta van a generalmente al recibir la de sí la próxima entonces surge aquí otra pregunta ¿podemos prescindir de la endoscopía en paciente con bajo riesgo de tener varices esofágica? ¿a qué llamamos paciente de bajo riesgo? como ya se dice hoy una elastografía es como un vaso de agua no se le niega a nadie prácticamente si tenemos un kilopascal menor de 20 y un recuento de plaqueta mayor de 150.000 esta sería la única circunstancia en la que podría prescindirse de la endoscopía en sí en estos pacientes podría realizarse un seguimiento anual con ambas determinaciones y realizar endoscopía ya sea cuando aumente la rigidez hepática o bien disminuyan las plaquetas menores de 150.000 o aparezca alguna de las complicaciones en este tipo de pacientes por lo tanto hoy por hoy también podemos hacer una valoración de presencia o no de varices esofágica de forma no invasiva o sea no endoscópica a través de la elastografía siempre y cuando la misma sea menor de 20 y se recuente la plaqueta como decía sea mayor de 150.000 la próxima bueno esta es la elastografía no sé lo que se ven generalmente como ustedes ven cuando es mayor de 20 y mayor de 25 muchas veces estos pacientes tienen un alto gradiente de presión alto riesgo de sangrado sabemos que estamos con varices y muchas veces en este tipo de pacientes ya directamente iniciamos el tratamiento tanto farmacológico con metabloqueante si no ha sangrado y endoscópicamente ya seguramente tendrán varices grandes mayores de 5 y será bandeo o sea es un tratamiento combinado entre la farmacoterapia y la parte endoscópica más cierto del paciente en sí la droga que hoy ha sido aceptada ya por babeno en sí es generalmente el carverilol en relación al propanolol debido a que el carverilol disminuiría el gasto cardíaco mejoraría la acción a nivel de las venas colaterales y su dosis quizás se empieza en un lapso de 6,25 los tres primeros días y si el paciente tiene buena tolerancia controla de la infección genal no está hipotenso lo podemos llevar hasta 12,6 que sería 12,5 perdón que sería el valor máximo que uno le brindaría a ese paciente salvo que el paciente sea un hipertenso arterial tenga hipertensión arterial y requiera aumento de la dosis para poder ayudar a controlar también su hipertensión arterial la próxima entonces métodos no inversivos de diagnóstico de hipertensión clínicamente significativa puede ser un eco-do pero donde podemos que pedimos hepatomilopancreáticas que nos va a demostrar la anomalía morfológica asociada con cirrosis y hipertensión portal cuando como sucedió en este caso en una primera instancia que parecíamos que era un paciente cirrótico y después cuando avanzamos en el en el algoritmo de estudio se demostró que no era una hipertensión portal pero no un paciente cirrótico y la presencia o hallazgo y de inversión del flujo portal en ecografía tomografía es 100% específico de la hipertensión portal aunque el esplenomegalia solo es sensible y poco específica para la hipertensión portal debe informarse de rutina en un cierto sub tamaño y el esplenomegalia más platetopenia más rígido de espática demostrada por la astografía dan datos precisos del gradiente de presión de hipertensión portal cínicamente significativa que pueda tener este paciente y la posibilidad de tener varices en sí en este tipo de pacientes la siguiente ¿qué tiene que ver por qué pongo la coagulación? porque este es un problema que por lo menos en nuestro medio tenemos cuando el cirujano o cuando en el mismo grado intensivo le pedimos una vía central a un paciente con cirujano y si no si tiene un RIN de 1,6 o si se meten en el TP ellos se escuchan mucho en el TP y en el PP que estén muy alterados no lo quieren hacer porque le llevo en su engrado entonces lo que queremos decir respecto a la coagulación sobre todo en pacientes con cirujano si la tasa de protón y el RIN deben considerarse como marcadores de función hepática y no como trastorno de coagulación su corrección no es parte del manejo de la hemorragia varicial y la transfusión de plaqueta solo se recomienda cuando el recuento plaquetario es menor de 30.000 y uno va a realizar un procedimiento invasivo por lo general la próxima y esto viene a colación de en la primera instancia en el 2018 Juan es un experto en la colocación de tips si este paciente que tuvo hemorragia digestiva que tuvo una hipertensión portal no cirrótica todavía no tenía trombosis de ninguna índole hubiera sido importante hacerle o considerar al menos la posibilidad de un tip temprano sabemos que el tip temprano está dentro de las 72 horas lo ideal son las 24 horas se debe considerar después el tratamiento farmacológico y endoscópico en paciente con hemorragia digestiva alta por varíces de fábrica ya sean GOV-1 GOV-2 con alto riesgo de falla del tratamiento para hacerlo tip temprano el paciente tiene que tener un CHI-6 pero menor de 13 puntos o bien ser un CHI-B con sangrado activo o tener una hipertensión menor mortal mayor de 20 la próxima una clasificación digamos de alguna manera de la hipertensión portal no cirrótica en donde uno la va a clasificar en prehepática hepática y poshepática en la prehepática vamos a encontrar varias causas como trombosis de la vena corta trombosis de la vena esplénica fístulas arteriovenosa estenomegalia ya sea porque tenga un linfoma o una enfermedad de Goucher las causas intrahepáticas pueden ser prehepinosoidal donde tenemos las de causa hepática decíamos que eran presinosoidal sinosoidal y posinosoidal y dentro de la presinosoidal podemos tener el esquisto somiasi un parásito que muchas veces se lo ha se lo ha encontrado en algunas regiones tenemos la hipertensión portal no cirrótica idiopática donde uno a veces incluye la hiperplasia nodular regenerativa la colangitis biliar primaria la sarcoidosis la fibrosis hepática congénita la colangitis de clorosante primaria la fístula arteriopetal hepática una enfermedad hepática politística del adulto fístulas autoinmunes y la colangiopatía autoinmune a la fecha actual la próxima también toxicidad por vinilo de clorhidrato oclusión por parte de neoplasia que pudiera tener el paciente sobre todo trombosis portal o algún granuroma de origen general o de otro tipo ahora la hipertensión portal sinusoidal hepática sinusoidal podemos tener intoxicación por arsénico la toxicidad por el producto de vinilo drogas como la amiodarona el método exacto y también en los pacientes con HIV la didanosina se ha visto como una de las drogas que facilita o nos lleva a una hipertensión portal en estos pacientes una enfermedad hepática alcohólica siempre hay que descartarla una enfermedad hepática por hígado graso no alcohólico la enfermedad del gauche que son enfermedades que están quizás apareciendo con mayores ideas tal vez porque uno las busca el síndrome de Selwell hepatitis viral en fin fiebre crónica nuevamente amiloide o depósito de amiloidosis injuria hepática aguda mastocitosis metaplasia amiloide agnogénica y la falla hepática aguda del embarazo la próxima la causa hepática postinocidal vamos a tener generalmente la objeción sinusoidal con el síndrome venoclusivo como base buchari también una enfermedad hepática alcohólica una injuria por radiación por radiación crónica básicamente la toxicidad por vitamina A un hemangio endoteloma epiteloide un angiosarcoma una sarcoidosis y el micobacterium ABO o intracelulares una infección por el mismo y la poshepática generalmente son insuficiencia cardíaca o obstrucción de la vena cava inferior que es el famoso síndrome de Bouchari enfermedad cardíaca ya como una pericarditis constrictiva o una cardiomodipatía generalmente restrictiva la próxima y como yo siempre digo muchas veces los médicos lo hacemos difícil a la medicina cuando realmente por ahí es más fácil porque de todas estas causas que hemos nombrado de hipertensión portal tanto cirrótica como no cirrótica reciente yo creo que poco nos vamos a acordarnos cierto de todo entonces me pareció interesante ver de buscar primero la patología más común más frecuente que generalmente suelen dar así cuando no la encontramos bueno sí ahí empezar a afinar un poco la puntería de modo que yo me presenté este cuadro diciendo que una hipertensión portal prehepática por lo general puede ser por trombosis la porta o una anomalía congénita de la vena porta mientras que la de causa hepática como decíamos presinozoidal es quitosomiasis fibrosis hepática congénita una colangitis tibial primaria y una hipertensión portal idiopática de causa sinusoidal sabemos que la más común la más frecuente es la cirrosis y la otra es la hiperplasia nodular regenerativa posinusoidal sería la enfermedad venocusiva y muchas veces la poshepática tenemos el síndrome de Buchari trombosis de la vena cava inferior y las causas más durales donde van la pericarditis constrictiva y la miocardiopatía restrictiva volviendo un poco al paciente en base al cuadro de lo que es una hipertensión portal la pregunta para que ustedes nos ayuden a decidir en dónde estamos para eso en qué escenario clínico de hipertensión portal una cirrótica podemos incluir a este paciente si el tratamiento va a ser beta bloqueante más ligadura ningún tratamiento solo ligadura de la varicia esofágica tiene algún rol en este paciente el tramplante estaría indicada la anticoagulación si bien sabemos que los anticoagulantes solo lo o lo hacemos por lo general en los cuadros agudos y subagudos y también pensar si bien las causas de hipertensión portal muchas veces no cirrótica corresponden a procesos infecciosos autoinmunes drogas toxicidad y a una causa de tipo genético sobre todo lo genético basado en una alteración de una enzima que es una quinasa que mutaría el ADN mitocondrial y facilitaría la hipertensión portal también jugaría parecería ser algún rol en esto la endotelina tipo 1 el factor de crecimiento endotelial y el óxido nítrico y lo que se ha visto en estudios estudiados sobre todo que por ejemplo el aprotipo que acompaña a estos pacientes que aparentemente son hipertensiones portal no cirrótica que podría corresponder a una idiopática una HLA DR3 y por último nos gustaría escuchar la sugerencia que nosotros que ustedes nos pueden brindar a ver si que hacemos con este paciente qué es lo que hoy por hoy está el paciente el paciente hoy por hoy está con carbedilol y controles endoscópicos cada año para ver si de acuerdo a cómo evoluciona su hipertensión portal para realizar o no la ligadura con banda en el paciente bien hasta aquí esta es la clase y esperamos su comentario sería bueno que haga un comentario el doctor bandi si bueno se escucha no 10 veces 10 veces bárbaro es muy interesante el caso del paciente pero bueno algunos puntos que algo dije al principio estamos como bien planteado el doctor Garrocho en dos aguas una que hacemos con el paciente que hicimos cómo lo diagnosticamos y después qué etiología tiene porque lo que es acuciante en él es la hemorragia y después la progresión a la trombosis con respecto a la etiología siempre es bueno tener la etiología es decir es no cirrótico y si tenemos alguna causa de hipertensión portal no cirrótica si la podemos tratar y que mejore el cuadro de ahí deviene la premura urgencia o poder definir si tiene una situación procovolante lo antes posible porque quizás quizás el paciente se podría haber beneficiado en el inicio cuando había tenido un solo episodio a pesar que tenía plaquetopenia de la anticoagulación solo a modo de recordatorio de repaso recuerden es muy interesante el concepto de la etiología vascular de la cirrosis cuando hay esa obstrucción venosa de salida cuando es venosa portal la que es obstrucción de salida trae congestión cuando es venosa portal hipertrofia y cuando coexisten las dos se produce extensión y cirrosis y estas hipertensiones portales no cirróticas podemos estar viendo la parte evolutiva de una enfermedad que no sabemos cuál es el gatillo pero con la biopsia la descripción de la biopsia que tenemos del paciente podríamos decir que sí que tiene un origen vascular en la etiología y fue frustra la evolución porque debutó con una hemorragia digestiva dicho esto después nos podemos detener en todas las posibles etiologías del paciente que llevaron a este paciente a tener este cuadro puntualmente con los métodos diagnósticos se hizo lo que se tenía que hacer el paciente debutó con hemorragia digestiva o sea la evidencia clínica que tenía hipertensión portal ya la teníamos con una manifestación clínica del paciente el tener la elastografía con bajo valor nos descarta cirrosis porque si hubiese dado un valor un poquito más elevado que ya entraba en el terreno confuso de la elastografía en etiologías no probadas y no estudiadas y validadas pero el paciente tenía bajo bajos kilopascales además tenía la biopsia ahí se veía una trama reticular con anomalías venosas o sea eso iba hacia el diagnóstico de hipertensión portal no cirrótica en el punto este es el manejo no escapa como decía Carlos el manejo de las complicaciones mayores de la hipertensión portal en la cirrosis el paciente tiene varices sangró hay que tratar el episodio agudo y evitar que resangre no hay duda con esto en cuanto al método diagnóstico ya que escalamos un poco invasivo está el gradiente de presión venoso sinusoidal que en estos pacientes sería una prueba indirecta de hipertensión portal no cirrótica o presinusoidal porque en la manometría se ven comunicaciones vena a vena de descarga entonces no alcanzamos a ver la real magnitud que puede tener el gradiente de presión en estos pacientes y al paciente le jugó una mala pasada el tema de la pandemia la distancia todo lo que ya sabemos que pudo haber ocurrido después en la evolución apareció trombosis portal que ya no extrañamente se asocia a la trombosis portal en cualquier sector del eje espleno portal en la cirrosis más todavía las hipertensiones portales no cirróticas que da toda la impresión que fue este paciente entonces para el próximo sería bueno tratar de implementar todos los métodos diagnósticos lo antes posible y convencer a los hematólogos de que el paciente se beneficiaría de anticoagulación no está claro no está definido claramente si no tenemos un diagnóstico de certeza de enfermedad subyacente de hacer anticoagulación como profilaxis primaria de todo pero eso se evalúa paciente a paciente creo que me quedan varias cosas que he ido recapitulando pero el final lamentablemente que hacemos con el paciente si se sitúa si es situable para algún terapeuta primero primero es la que no sangre entonces se intentó un método radiología intervencionista que fue frustro porque tenía una trombosis extensa Diego yo no sé como no vimos la imagen y decimos que hay 26 de gradiente de presión directa y está todo tapado la implicancia de eso que nos dice porque a lo mejor el catéter hacía pared esto es una cosa técnica pero para nada para entender un poco la fisiopatología después hacer una arteriografía con espleno porto de retorno ya sabemos que está tapado pero bueno en algún momento el paciente se pone a sangrar y no se puede cohibir la hemorragia se tendría que evaluar alguna posibilidad quirúrgica que con la tomografía que mostraste se ve que es mínima y si escalamos un poco más y tiene trombosis total como está del eje esplenoportal también va a tener dificultad para el trasplante hepático porque en este caso sería la indicación del trasplante no por insuficiencia o deterioro de la función del pato celular sino porque tiene una trombosis extensa que lo va a llevar a que no tenga otra resolución así que en el final de toda la cadena está en un cestro de trasplante que están habituados a esto es pensar en el trasplante como resolución vascular de este paciente que es un paciente bueno joven y ha tenido la mala fortuna de que ha evolucionado de esta manera torpida en su enfermedad pero no sé creo que he dicho yo Juan Carlos te aprovecho y te hago una pregunta cuando uno tiene un paciente con un cavernoma de la porta ¿qué cosas uno como médico no intervencionista como patrón no intervencionista tenemos que tener en cuenta a la hora de decir este cavernoma es pasible de TIPS o no es pasible de TIPS o eso se ve en la sala de hemodinamia y se intenta independientemente de todo o sea ¿qué cosas TIPS nos tirás vos a nosotros para decir se lo mando a Bandi para decir es revascularizable este cavernoma con un TIPS no tampoco tanto tampoco tanto yo trabajo en un centro de angiografía o sea en estos pacientes complicados obviamente uso mi expertise pero tengo un angiografista al lado y es tratamiento combinado multidisciplinario el tema es cuando tiene un cavernoma se votó por hemorragia normalmente el primer gesto el Doppler la tomografía en imagen compleja que ya inicialmente te puede descartar la mínima posibilidad que vos repermeabilices el cavernoma si eso no es suficiente yo lo que hago es el algoritmo es biopsia manometría para ver si tiene un componente intrahepático porque si va a cirugía tenemos que saber qué reserva hepática tiene anatómicamente biopsia manometría y arteriografía con espleno porto de retorno para mí la tomografía es totalmente situable y es de gran aporte pero el gol estándar final para esto que me preguntás es la angiografía para decirle a un paciente bueno él tiene 35 pero viste que los cavernomas los vemos con chicos más jóvenes para decirle mire usted no tiene ninguna otra solución yo agoto la instancia hasta la angiografía y ahí en combinación con los angiogeografistas decimos podemos avanzar podemos intentar la punción esplénica podemos hacer un rendezvous intentar hacer eso porque el objetivo es repermeavizar poder anticoagularlo o sea para darle posibilidad de seguir sin sangrado y alargar la sobrevida ese es nuestro algoritmo en este tipo de pacientes de hecho tenemos pedido un tips pero con haciendo la prevención de todo hacer la angio y estar tenemos preparado para hacer una punción esplénica para ayudarnos para ver si podemos negociar el tips combinado pero bueno esto ya sabemos es poca casuística intentamos todo lo posible pero no le cerramos la puerta a gente sobre todo tan joven para ver si tiene alguna instancia para resolver el tema Te hago una pregunta Este paciente vos viste que efectivamente como vos bien dices tiene una trombosis del eje de pleno portal más la mesopérica lo cual de alguna manera hay casos que es contraindicación absoluta y otra relativa del sistema del tramplante pero también ha aparecido recientemente una nueva complicación que no sé si es replanteable para poder evaluar el tramplante está apareciendo una hipertensión pulmonar leve y también puede aparecer no sé si habrá que hacer un cateterismo quizás para saber si no tiene también una hipertensión portosignosoidal digo yo ante la aparición de alguna de estas dos complicaciones o se empiece a elevar la hipertensión pulmonar ¿tendrá chance el tramplante acá? Bueno yo puedo comentarlo pero el doctor Arufe está en el centro de trasplante donde fue derivado yo sí hasta puede tener biliopatía hipertensiva puede tener muchas complicaciones el tema es técnico o sea quien va a poner la mano dentro del paciente así como me preguntaba Diego que hacíamos con el TIPS va a ser un cirujano el que va a soportar al paciente y las complicaciones va a ser el clínico hepatólogo el terapista y esto pero bueno sí es parte de la evaluación perdón y una y una cosa lo de la anticoagulación creo que es fundamental porque seguramente no revertirás todo pero dejas de tener complicaciones asociadas al crecimiento de esa trombosis y por otro lado si hubiese sido tomado un poquito antes lo del TIPS Diego se sabe que el paciente que tiene trombosis por tal se beneficia de la repermeabilización con TIPS o cualquier intento yo digo TIPS porque eso es lo que hago y donde tengo acceso la sobrevida pretrasplante inclusive mejora la técnica del trasplante en el procedimiento pero este paciente bueno ya parece que escaló un poquito más y Diego desde el centro de trasplante lo habrá discutido en largo con los cirujanos sí lo hemos discutido mucho con los cirujanos la verdad que en la última valoración progresó mucho la trombosis y la verdad que pareciera que va más por un multivisceral que para un trasplante hepático solo porque se quedó sin acceso sin acceso vascular esa es un poco la conclusión de los de los cirujanos así que bueno estamos viendo ahí cuál es la resolución final la otra cosa con la anticoagulación perdón obviamente que estamos como un poco pasados ya lo sabemos pero para hablar con los hematólogos para nosotros también nos pasa la contraindicación de este paciente es la plaquetopenia para la anticoagulación no al riesgo de sangrado y el otro tema perdón importante también es que tiene varices de techo gástrico que sangran a menor presión tiene trombosis la verdad que el escenario es bastante complejo pero en otro caso que pueda se pueda anticoagular creo que hay que anticoagular al menor indicio de trombosis vos no lo anticoagularías a este paciente ¿verdad Juansa? la verdad es que es difícil anticoagular con algo tan avanzado yo le intentaría anticoagularlo lo que sí es cierto que está con una plaquetopenia que contraindica la anticoagulación pero la plaquetopenia también sabemos que la plaquetopenia también es el hiperexplenismo responsable de esto y que las plaquetas están atrapadas en el vaso y ahora en toda la trombosis que tiene pero yo lo anticoagularía porque va a empezar a tener sintomatología propia de la trombosis esplácnica en general y y frenarías un poco la progresión de la trombosis que ya tiene instalada y por otro lado de un punto a destacar porque se me van agregando cosas el propranolol carbedilol en estos pacientes la eficacia del tratamiento es discutida porque bajas el flujo el paciente tiene todo trombosado y que vos puedas lograr un descenso significativo de la presión portal que está todo tapado para inhibir el crecimiento o prohibir la hemorragia es un poco discutible y que no no tiene no tendría demasiado reflejo clínico en el paciente ¿retirías el beta bloqueante a una dosis baja? ya veo que digo retiene el beta bloqueante y se puede ensangrar pobre hombre la verdad es difícil yo iba a discutir un poquito nada más ahora estamos tarde pero recuerdo que dijeron como tenía varices pequeñas le bajamos el propranolol el propranolol lo digo como concepto general se deja hasta el beta bloqueo si baja si disminuyen las varices no es que se baja la dosis se sigue beta bloqueando una vez que uno tomó la decisión del tratamiento solo si fuera profilaxis primaria o combinado no tiene varices la etiología le sigue generando hipertensión portal así que tiene que estar beta bloqueado digo como concepto que la varice no te da la pauta de tratamiento con beta bloqueante pero nada es un comentario bueno creo que estaríamos terminando el doctor Ferretti quería decir unas palabras finales no bueno la verdad que muy muy rica la discusión realmente es un caso bastante complejo hay varias preguntas que han formulado por por youtube pero bueno algunas se han ido respondiendo a lo largo de las exposiciones de cada uno así que bueno yo les agradezco enormemente a Claudia Carlos Diego y Juan Carlos realmente el tiempo que se han tomado para preparar el caso discutirlo y bueno formar parte de esta de esta reunión así que les agradezco muchísimo también muchas gracias a los que estuvieron conectados y a los que también formularon preguntas y la próxima reunión va a ser desarrollada el 9 de mayo y el centro postulado de paso aprovecho a invitar a los centros de todo el país así como se postuló Tucumán para esta reunión sería también una buena oportunidad para otros centros del interior del país que quieran participar la próxima reunión será a cargo del hospital El Cruce con un caso de Acute and Chronic Liver Failure así que bueno el 9 de de mayo los esperamos para para esa reunión así que bueno muchas gracias y buenas noches a todos todos ¡Gracias!